Bien amigos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad hemos hecho un seguimiento aquí en el sector del Asentamiento Humano Paz y Amistad, para lo cual ya contamos con la presencia de la señora, quien justamente vamos a tener sus expresiones en un caso social que se ha presentado. Señora, me permite su nombre. Rosa Cerquín García. Señora Rosa Cerquín, actualmente, ¿qué situación se está presentando en su hogar con su señor esposo? Es que mi esposo está enfermo y también tenemos gastos para poder hacerle medicinar también. No estamos mucho de alcance también porque mis hijos también tienen sus esposas. Tienen sus esposas y también que nos ayuden en algo, pero hace falta. Si ustedes quisieran ayudarme, háganlo. ¿Cuánto, señora, cuánto tiempo viene presentando la enfermedad del señor? Hará aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Hará como, ya como para tres meses ya. ¿Y qué tipo de dolencias, de síntomas, en su salud se está presentando? Él tiene uno de... todavía estamos esperando los resultados de... de Adeliren, que lo han sacado a particular, una escopía, eso y otra de biopsia. También la ha sacado. Muy bien. En cuanto al sistema de asistencia, ¿el señor actualmente tiene el CIS o qué tipo de atención médica? El CIS, pero... CIS, pero el más claro y estos que nos han pedido son, como decir, particulares, que estamos pagando. Sí. Bien. ¿De qué manera están prácticamente para cada atención médica el transporte? ¿Cómo lo realizan teniendo en cuenta que el señor se encuentra delicado para movilizar? El transporte lo hace mi hija así, que se va llevándolo así, un cargo particular. Yo no sé mi hija cómo ella lo transporta, ¿no? Sí. Bien. Actualmente, luego de los análisis, ¿qué es lo que le dijeron los médicos en la última cita de su atención? Que esperemos los resultados, pero un médico le dijo mejor ir, no quiero decir, después se verá, porque dijeron que tiene cara. Entendemos. A estas alturas... Sí, quiero que sepan eso, por favor. Entendemos. ¿Sería oportuno para que a las autoridades, especialmente de la jurisdicción, le haga un pedido y de esa manera sienta usted el respaldo para contribuir de alguna forma con la tranquilidad en su saludo? ¿Cómo? Algún pedido para las autoridades. ¿Qué le diría? Bueno, que se involucren en brindarle alguna forma de apoyo. Ahora quisiera, con la ayuda del señor, que me, por favor, me ayuden en algo para mi esposo, por favor, porque estamos pasándolo un poco mal. La verdad, la verdad es así. Mis vecinos también, gracias a Dios, así cualquier cosita, aunque sea, me da, pero, pero eso es gasto también. Por ejemplo, comprarle pañales, todo, a él. ¿Actualmente qué edad tiene él? Él tiene, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? 74 años. 74 años tiene mi esposo. ¿Me permite su nombre nada más del señor? Ya. Antonio Carranza Quiroz. Muy bien. Esperemos que las autoridades se involucren y tengan el respaldo. ¿Alguna palabra final que nos quiera dar a saber? ¿Su despedida? Te pedido, le ruego a todos que pongan un granito de arena para mi esposo y al señor alcalde, quien es más las autoridades, y al canal también. Le doy, le doy, le doy que, muchas gracias que han venido a verme. Gracias. Y gracias al alcalde. Muy bien, muy agradecido que tengan una excelente tarde y esperemos que las autoridades tomen su contribución y su apoyo. Gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias.